Mi para renacer, tengo que cambiar este caminar ¿Qué será de mí? Quiero ya estar bien Siento colores fluir Encienden la llama en mí Hoy puedo ver que llevo dentro Al fin voy a mi propio encuentro Quiero dejar atrás mis miedos ya Es el momento de alzar vuelo Desplegar alas de fuego Para volar no necesito nada más Yo tuve que perder gran parte de mí Para poder ver que soy más capaz de lo que creí No dependo de nadie Yo me encargo desde aquí Hace más daño aferrarse Que soltar y dejar